Come with it, selecta, desde WTV Pro Audio, radio y presente, you know, diddly 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 bombo, ey! Y escucha fuego al opresor y a su gente que oye mucha, seguimos avanzando, seguimos en la lucha, si quieres canalizar, te digo desembucha, no nos podrán callar. Y escucha fuego al opresor y a su gente que oye mucha, seguimos avanzando, firmes en la lucha, si quieres canalizar, te digo desembucha, no nos podrán callar, no muchos podrán decir, que son inocentes, no podrán fingir, no muchos podrán reír, sus malas acciones llegarán a su fin. Rastafari yo te digo que tomó el control, y con el 1-2 como late el corazón, cortamos las caretas de esos lobos, su falsa propaganda yo te digo se quemó. Lavado de cerebro no quiero por favor, traidores desinforman y siembran pánico, día a día bombardean en toda nación, y la tele no lo muestra porque tienen el control. Pero llegó el tiempo de la realización, lo que nos ocultaron se nos reveló, pero llegó el tiempo de la revelación, fuego a Babilonia y a toda su confusión. Y escucha fuego al opresor y a su gente que oye mucha, seguimos avanzando, firmes en la lucha, si quieres canalizar, te digo desembucha, no nos podrán callar. No muchos podrán decir, que nada sabían o no estuvieron por ahí, no muchos podrán reír, cuando llegue el momento y no puedan resistir. Estemos atentos que es un tiempo crucial, y el maldito sistema contamina sin parar, para fuera de nuestra mente y de nuestro corazón, y que su agenda no se implante, te lo pido por favor. Y escucha fuego al opresor y a su gente que oye mucha, seguimos avanzando, seguimos en la lucha, si quieres canalizar, te digo desembucha, no nos podrán callar. No muchos podrán decir, que son inocentes, no podrán fingir, no muchos podrán reír, sus malas acciones llegarán a su fin. Rastafari yo te digo que tomó el control, y con el 1-2 como la del corazón, cortamos las caretas de esos lobos, su falsa propaganda yo te digo fallabón. Lavado de cerebro no quiero por favor, traidores desinforman y siempre han pánico, día a día bombardean en toda nación, y la tele no lo muestra porque tienen el control. Pero llegó el tiempo de la realización, lo que nos ocultaron se nos reveló, pero llegó el tiempo de la revelación, juego a Babilonia y a toda su confusión. Y escucha fuego al opresor y a su gente que oye mucha, seguimos avanzando, seguimos en la lucha, si quieres canalizar, te digo desembucha, no nos podrán callar. Y escucha fuego al opresor y a su gente que oye mucha, seguimos avanzando, firmes en la lucha, si quieres canalizar, te digo desembucha, no nos podrán callar. Los buenos al lado, los malos, enfrente del fuego, tarde en ti listo pa' quemar, te digo mi hermano, no te dejes engañar. Los buenos al lado, los malos, enfrente del fuego, tarde en ti listo pa' quemar, te digo mi hermana, no te dejes engañar. ¡Pum! ¡Pum! Muchas gracias. Gracias.